y que pasa youtuberos aqui estamos en el tercer capitulo de showlog a ver por ejemplo en esta habitacion lo que pueda suceder hasta la puerta será limpio ahora somos en el negrito de la zona tropical vale perfecto y tened cuidado hostia que guapo que eres tío de la mascara coño hostia el otro no? ay que me va a ganar no lo entiendo pero como corria el hijoputa no? ah bueno ah bueno ah hostia que egoista el negrito ah 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 la puta vale, pasa por aquí el tonto volvemos aquí que tenemos joder, tío si terminaré muerto al final bueno, se llega vale ¿esto puedo moverlo? no sé ¿con ahí hay algo? vale, estoy gilipollas, tío vale, tenemos un camino por ahí y por aquí nada necesitamos una linterna a ver si encontramos una linterna a de ser de ti vale, vamos a ir voy así con vale ah, olvido si miramos así la prendera que no bueno, vamos a ver cerradura sí, pero no lo que nos dice mucho tampoco supongo que aquí ah, digo la S, la O y la N que sería a ver 7 3 2 7, 3, 2 7, 3, 2 7, 3, 2 por otro lado 3 joder, estoy tonto 7, 3, 2 7, 3, 2 7, 3, 2 perfecto qué bueno ese coño mierda mierda cualquier donde no se lo han metido antes que lo han visto eso vale a ver si pues nada no joder bien tenemos una puerta aquí y otra puerta allí qué hacemos ah, pues no no vamos por ningún lado no hay algo en la basura joder tío se me ha metido un tiro en la cabeza comparante comparante vale tenemos una puerta la documentación se ha encontrado no me interesa ahora lo veremos en otro momento vale tenemos una puerta tensada la puerta está sellada así que la ignoramos un aguleta qué hago yo con la aguleta tío no vamos a verlo no me permite que pase mucho Ah, vale Por la más, por la Qué movida No Nada, nada A ver, no, muchas gracias Aprecio Hostia, qué cabrón Joder, tío, a veces que me han dejado Pues nada Si por lo menos me avisan de lo que hay que hacer No, jodas, otra vez de aquí No pone ajustes, a ver, interactúa, utilizar mediciones, una cámara, cambia velocidad al diario, pausa Siempre no tenemos la posibilidad de atacar No, nada Vamos para arriba atrás Es la luz del túnel Es un quilombo Pero bueno Pues he comprado un poco y va que te cagas Vale Ya, señor Va, tenemos que hacer una cosa Vamos a tener que correr Vamos a tirar de aquí Vale, nada Vamos a correr Dejar ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Ah! 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 buscamos un fusil, le vamos a ponernos la movida esta tenemos un bate con clavos hay que pensar bastante en este jueguecillo va vamos a empezar vamos a intentar salvarlo vamos a intentar salvarlo vamos a intentar salvarlo pero lo salvó ahora me puede salvarlo que putada no hay trampa no hay trampa no hay trampa perfecto joder vamos a buscar en todos lados vale no hay trampa 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 ahora sí ahora necesito ver el código de la puerta Es que se salto, bueno, vamos a sentar, ¿dónde está algo? ¡Hostia! ¡Mierda! ¡Mierda! Ese ha muerto seguro Bueno, es un quilombo porque no sé Puerta de torneada por el otro lado Vale, vamos a ver A ver... ¿Ya no puedo volver atrás? ¿Puedes ver qué va a pasar? No Vale Puerta cerrada con llave, necesito la llave Vale Vale Mirad Vale 8, 1, 2, 3 8, 1, 2, 3 8, 1, 2, 3 ¡Hostias! Necesita la ruptura Bueno, no pasa nada, la encontraremos Vamos primero por aquí Uff, no soy un carajo Así que pues ahora solo continuaremos Pero queremos morir De momento Vale, vamos a mirar ¡Hostias! Bendito reflejo Ah, ya se puedo mirar Vamos 5.430 5.430 5.430 5.430 Ahora vamos a mirar 6.430 y 8 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 vale y aquí la contraseña 5.300 más 30 vale ostias 1 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 4 4 7 7 9 10 10 11 12 12 12 10 15 15 15 16 15 15 15 15 es así yo no soy coño todos los cajones y poder va a recordar joder se me se me olvida siempre como se hace cambia demasiado vale se queda el otro ahí mucho más posible desbloquear llego de equilibrio entraré hostia me cago en la puta no pasa nada no tendré que hacerlo todo desde el principio ya no no jodas joder tengo que hacerlo de ahí no es colega estoy por guardarme la canzula la de acá ay bien no 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 me cago no puedo joder una rabia la última vez que lo intento eh no lo voy a intentar más veces si lo conseguimos lo veremos en el siguiente capítulo no no es lo mismo eh 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 ya está ahora toma por culo déjalo no volvamos que si bueno venga ya tío pero se lo está haciendo bien se ha acabado chavales espero que os haya gustado el vídeo darle un dedo para arriba sea así de grande y bueno espero que os suscribáis sigáis en el canal el capítulo y lo que sea y lo que sea y lo que sea le puede un saludo de la 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 Gracias.